El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia, de lo contrario nos puede suceder como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Esta es una decisión de las autoridades de salud en favor del bienestar de todos nosotros. Conforme los estados vayan transitando al semáforo verde, podrán gradualmente iniciar clases presenciales, siguiendo los protocolos de las autoridades correspondientes y las nuevas intervenciones que ya hemos comunicado. Estamos llegados a buscar alternativas, a imaginar y diseñar respuestas para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan teniendo acceso a la educación. Estamos convencidos de que a pesar de la adversidad, sí es posible con nuestras maestras y maestros y en equipo con las familias avanzar en los aprendizajes de nuestros alumnos. Esto no significa reemplazar la escuela. Las maestras y los maestros son insustituibles. En los últimos meses, el Magisterio y la Secretaría de Educación Pública nos hemos preparado para dar certezas a las familias mexicanas, no obstante la incertidumbre mundial. Los docentes voluntariamente aprovecharon el tiempo en seguir el aprendizaje de sus alumnos y también en capacitarse. Un millón de maestras y maestros se inscribieron responsablemente en los cursos de herramientas digitales y 15 millones de alumnos tuvieron por primera vez su cuenta de correo electrónico. Hoy, el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día durante siete días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadrereños de trabajo y atención especial. Pero no todo será igual. No vamos a estar completos. Más de 45 mil padres, madres, hermanas, hermanos, esposos, parejas, amigos, abuelos, abuelas, maestras y maestros han sido víctimas del virus y se nos adelantaron. No son cifras. Atrás de cada fallecimiento hay una historia de amor y desamor, de realizaciones y frustraciones, de risas y llantos, de valentía y miedos. ¿Por qué unos sobreviven la pandemia y otros no? En la mayoría de los casos, según nos ha informado la Secretaría de Salud, porque el virus, nuestro verdadero enemigo, SARS-CoV-2, se aprovecha de organismos enfermos de otras cosas o de personas en riesgo por la edad. ¿Y eso se puede prevenir? Sí. En el corto plazo, cuidando de nuestros mayores y evitando que la niñez y juventud sean portadores del contagio. Por eso, no podemos abrir las escuelas. Pero debemos hacer un esfuerzo por mantener su aprendizaje, pese al distanciamiento de los inmuebles escolares, porque la escuela real es el vínculo entre maestra, maestro y alumnos. Y eso lo mantendremos. Ese vínculo es más fuerte incluso que el propio salón de clases. en el mediano y largo plazo nos va a defender de la pandemia fortaleciendo nuestro sistema inmune con una sana nutrición, con ejercicio, higiene personal y limpieza del entorno, para lo cual incorporaremos por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador la asignatura Vida Saludable. Según la Secretaría de Salud, se está abriendo gradualmente la economía gracias a que el sector educativo está trabajando a distancia. Que 40 millones de personas se queden en casa permite que la pandemia sea manejable hospitalariamente. La educación a distancia por televisión tiene una base pedagógica sólida y equitativa. Los libros de texto gratuitos estarán en los estados para su distribución. Las y los alumnos podrán seguir los planes y programas así como los aprendizajes esperados con la ayuda de sus libros de texto. Corresponderán las autoridades educativas de las entidades federativas con el apoyo del gobierno federal coordinados con el magisterio padres y madres de familia y nuestras fuerzas armadas hacerlos llegar a nuestras niñas y niños. El acuerdo por la educación nos incluye a todos. Reconocemos también el esfuerzo y coordinación que han mostrado las y los gobernadores las y los secretarios de educación de los estados para marchar como un solo sector educativo nacional así como a las escuelas y universidades particulares que trabajan por la educación de México con solidaridad y compromiso. Vamos a apoyarlas y a marchar hombro con hombro. Las instituciones de educación superior autónomas por ley decidirán de manera independiente el tiempo y la forma en que podrán iniciar sus actividades administrativas docentes de investigación y culturales siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios. Gracias maestras y maestros por su empeño y compromiso. El presidente los apoya y seguirán percibiendo sueldo y prestaciones completos porque han tenido la disposición la inteligencia y la flexibilidad para que se ejerza en México el derecho a la educación pública. Gracias madres y padres de familia por apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijos y ser corresponsables con su educación. Sabemos de sus sacrificios. En cada hogar hay heroínas y héroes que han sacado lo mejor de sí por lo mejor de México. Nuestros niños. Gracias por su paciencia y comprensión. Nuestro reconocimiento a las niñas niños y jóvenes mexicanos que están creciendo con madurez y autodisciplina. Ahí están esforzándose buscando entender el mundo que les tocó vivir pero seguros de que están en un país con un gobierno y con una familia que los quiere los protege y los respalda. Repito quisiéramos volver a clases presenciales pero no es posible ni prudente. Gracias a las televisoras aquí presentes por sumarse a un esfuerzo nacional por el aprendizaje en favor de las y los niños. Veamos que con la firma de este acuerdo de concertación no solo está cambiando la educación también está cambiando la televisión. Hoy se alejará aquella crítica que decía que la televisión compite en la tarde con lo que la escuela construye en la mañana. Hoy vemos cómo la televisión va a permitir que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo. Nace una televisión aliada de la educación. Volveremos a utilizar la radio para la transmisión de los contenidos educativos en comunidades indígenas. Para ello contamos con el concurso del canal 11 de Ingenio TV del sistema público de radiodifusión y de la red de 36 radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Gracias por su apoyo. Todo esto no sería posible sin el compromiso que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con la educación, con nuestras niñas y niños y con los jóvenes a los que atiende como nunca antes. El esfuerzo es enorme del tamaño de nuestras alianzas. Se producirán y transmitirán más de cuatro mil quinientos cincuenta programas de televisión y seiscientos cuarenta de radio en veinte lenguas indígenas acordes con los planes y programas de estudio de educación inicial preescolar primaria secundaria y bachillerato. Todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto gratuito se imprimirán en Braille y Macrotito. De ocho de la mañana a siete de la noche los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia en su televisor. El veinticuatro de agosto es el inicio formal del ciclo veinte veintiuno. No son transmisiones de entretenimiento. Tendrán validez oficial. Las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos en su momento. los canales de televisión serán nuevos canales multiplexados. Todas las explicaciones para captar la señal saber los horarios y los canales se darán diariamente. A partir de hoy a las diecisiete horas hasta el veinticinco hasta el veintitrés de agosto estaré informando y atendiendo dudas sobre el regreso a clases de toda la ciudadanía por instrucciones del C presidente en los canales once y catorce de televisión abierta. Para enviar sus dudas hemos dispuesto los siguientes medios. El portal de la C C.gov.mx en donde estará toda la información permanentemente. Teléfonos Educatel que aparecen ahí en su pantalla ochocientos doscientos ochenta y ocho sesenta y seis ochenta y ocho y ochocientos setecientos treinta y cuatro setenta y tres setenta y seis y el correo electrónico buzón punto escolar arroba nube punto c punto go punto mx Quiero anunciar que la Secretaría de Salud emitirá un decreto para considerar como actividades esenciales a las empresas y negocios orientados a satisfacer la demanda de bienes y servicios para el regreso a clases como papelerías editoriales y literarias Amigas y amigos estoy cierto y esto es motivo de orgullo que hay una educación clínica antes y otra después de la pandemia el compromiso desplegado por niñas niños jóvenes madres y padres de familia autoridades educativas y docentes no sólo representa un esfuerzo por el conocimiento y el desarrollo mental de méxico también representa el sentimiento y la emoción de la nación hoy méxico está unido por la educación hoy el país entero siente de corazón gratitud por sus maestras y maestros el primero de julio de dos mil dieciocho usted presidente andrés manuel lópez obrador dijo es tiempo de reconciliación qué mejor momento qué la adversidad de un extraño enemigo como el covid diecinueve para reconciliarnos por la educación muchas gracias a continuación harán uso de la palabra en este orden el señor Emilio Azcárraga presidente ejecutivo del consejo de administración de grupo televisa que el señor benjamín salinas pliego director general de tv azteca el señor olegario vázquez aldir director ejecutivo del grupo empresarial ángeles y el señor francisco gonzález albuerne director general de grupo milenio es cuando señor presidente señor presidente es un honor estar aquí con todos ustedes invitados y compañeros de la prensa el acuerdo que hoy se está anunciando entre la televisión pública y la televisión privada para llevar la educación a más de 30 millones de niños y jóvenes es único en el mundo significa que gracias en muy poco tiempo miles de horas de contenido y sobre todo montar en tres semanas toda la infraestructura que se requiere es muy importante también es un ejemplo que trabajando industria privada y gobierno se pueden lograr muchísimos retos y alcanzar las metas de hoy al 24 de agosto los técnicos de la televisión mexicana harán un gran esfuerzo para que cientos de canales estén disponibles al inicio del ciclo escolar quiero aprovechar este importante espacio para reconocer el gran trabajo que han venido haciendo miles de colaboradores de la radio y la televisión mexicana desde que inició la pandemia en nuestro país se declaró a la televisión como una actividad esencial técnicos reporteros comunicadores productores microfonistas escritores editores guionistas todos todos ellos han continuado con sus labores sin resguardarse para brindar información y entretenimiento a millones de mexicanos quiero y creo justo reconocer esta enorme labor que se ha hecho la radio difusión es un servicio público que nos llena de orgullo poder servir con información entretenimiento y ahora educación a todas nuestras audiencias sabemos que miles de niños y jóvenes van a extrañar la educación presencial la atención de sus maestros y el tiempo con todos sus compañeros no son las condiciones en las que esperábamos regresar a clases pero se deben continuar la vida sigue por ello este gran esfuerzo que hará la televisión pública y privada en México es tan importante hablando de esfuerzos de la manera más humilde también quiero también reconocer la labor de muchos trabajos esenciales que han permitido que nuestras vidas continúen de cierta manera con cierta normalidad desde el personal de salud bomberos soldados policías marinos servicios de limpieza y técnicos de telecomunicaciones entre otros cuando todo esto acabe pues seguramente acabará deberemos agradecer este enorme esfuerzo que mucha gente ha hecho por nosotros y sentar las bases para tener un mejor país por eso estamos todos juntos con este gran esfuerzo esperando que llegue el 24 de agosto a las 7 de la mañana a esta cita que no se puede fallar muchas gracias señor presidente señor presidente muchas gracias por convocarnos para sacar adelante este importante acuerdo en favor de México secretario amigas y amigos todos a casi 100 años que José Vasconcelos ocupara por primera vez la Secretaría de Educación Pública en octubre de 1921 los mexicanos hemos sido testigos de la correlación entre el desarrollo y la educación hoy en un mundo mucho más global y competitivo e inmerso de lleno en la civilización del conocimiento estoy convencido de que es la educación no solo el mejor sino el único pasaporte para el futuro en tiempos inéditos como el que la pandemia nos presenta el sector público y el privado suman voluntades y esfuerzos para seguir llevando el conocimiento y sobre todo los valores hasta el tino de los hogares en nuestro país y es sin duda la televisión abierta el medio de mayor alcance el de mejores características para lograr este propósito señor presidente cuente con la cobertura nacional de imagen televisión para que siga llegando el conocimiento a nuestros niños y jóvenes que contribuya a su formación técnica y humanista para que logren alcanzar sus sueños y a su vez fortalezcan e impulsen el desarrollo de México pues como dijo alguna vez Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo muchas gracias señor presidente señor secretario señoras y señores muy buenos días los tiempos difíciles son también tiempos de oportunidad desde el 28 de febrero con la llegada del coronavirus de USA México nuestra vida cotidiana se ha trastocado el 20 de marzo se determinó la suspensión de clases y tres días después comenzó la jornada nacional de sana distancia que contribuyó de manera decisiva a mitigar los efectos de la pandemia en estos meses muchas cosas han cambiado en el ámbito familiar y laboral para quienes tenemos la posibilidad de hacerlo las nuevas tecnologías han sido invaluables para mantener comunicados con nuestros seres queridos y desempeñarnos profesionalmente estamos conscientes de nuestra posición de privilegio y de la obligación moral que tenemos de ayudar a quienes más lo necesitan así ha sido siempre en grupo multimedia desde su fundación hace 87 años 52 de ellos participando en la industria de la televisión multimedia se ha caracterizado por ser una empresa con vocación social comprometida con causas e instituciones que benefician a nuestro pueblo decía al principio que los tiempos difíciles son también tiempos de oportunidad en este sentido las principales televisoras del país tenemos ahora la valiosa oportunidad de sumar esfuerzos con el gobierno federal en un acuerdo sin precedentes en favor de la educación en México de esta manera mientras la contingencia sanitaria impide el regreso a las aulas los contenidos diseñados por la SEP para la modalidad de educación a distancia en los niveles básico y media superior serán transmitidos íntegros por los canales de televisión abierta la única con la eficiencia y el alcance para llegar a todos los locales y hogares de México la televisión es un medio extraordinario para el entretenimiento de la información es también un poderoso vehículo para la educación como lo muestra el convenio que hoy suscribimos vale la pena destacar que no existen proyectos similares en el mundo y que nuevamente demostramos que el todo es más que la suma de las partes la educación es un factor de movilidad social pero no solo aporta conocimientos sino también valores y una manera de ver el mundo como un lugar de encuentro y pluralidad en el que la tolerancia no excluye la crítica ni el rebate respetuoso en nuestro tiempo de profundas transformaciones científicas y tecnológicas la educación es más que nunca un derecho del que no puede privarse a nadie por eso celeremos la ocasión de sumarnos a esta iniciativa estamos convencidos de que pronto saldremos de esta contingencia sanitaria entonces alumnos y alumnas maestras y maestros podrán regresar a ese maravilloso espacio de convivencia y socialización que es la escuela mientras tanto aquí estamos dispuestos a llevar nuestras señales a todos los rincones del país para que ninguna niña ningún niño o adolescente se quede sin clases para que independientemente de su condición social o del lugar donde vivan en las grandes ciudades o los poblados más recónditos todas y todos tengan la posibilidad de continuar sus estudios en la seguridad de su casa desde la pantalla de su televisor hoy más que nunca necesitamos colaborar y estar unidos por eso estamos aquí para trabajar juntos en favor de la educación en México muchas gracias señor presidente bueno pues este es el programa de regreso a clases hay mucha información todavía que se tiene que transmitir para conocer cómo va a funcionar el sistema ese